¿Qué es la guerra de Ucrania? La guerra de Ucrania. Por comodidad uno dice la guerra de Ucrania, porque es allí, pero en realidad hay dos bandos. Y desde ayer, en las últimas 48 horas, se ha producido un cambio cualitativo. Ya no es la Ucrania que conocimos desde la secesión de la Unión de Países Independientes, se llamaba eso, y de la URSS un poco antes, porque ya cambió la calidad de esa nación. La calidad era que tenía tantos habitantes, tenía una capital, pero antes del 91 era parte de Rusia, parte de la URSS, de la Unión de República Socialista Soviética. Luego, por unos días o meses o años, fue de la Comunidad de Estado Independiente lo que sustituyó a la URSS. Y bien, eso se terminó cuando Ucrania asumió plenamente su condición de independencia total respecto a Rusia y respecto a Bielorrusia y a los otros países que la acompañaban en aquella famosa Unión de Repúblicas... Perdón, no solo de la URSS, sino de la Unión de Países Independientes, la transitoria después de la URSS. Y ahora eso se acabó. Ucrania es ahora una nación que ha sido dividida en dos partes. Una parte con un buen tercio, que lo constituyen las repúblicas de Lugansk y Donetsk, y se le agrega la parte de Zaporilla y la parte de... Bueno, otra ciudad ahí, de nombre de... Que era una de las partes norte donde estuvo Rusia, una parte más importante y después de todo, se le convenía. Bueno, esa parte ahora ya no es ni siquiera las repúblicas que pugnaba por su reconocimiento. Ahora son repúblicas separadas de la Unión Soviética, perdón, separadas de Ucrania, que ahora forman parte de la propia Federación Rusa. Ayer fueron aceptadas por la Duma, es decir, por el Parlamento de Rusia, y ahora son parte de Rusia. Cualquier ataque contra estas repúblicas cambia su naturaleza. Si ustedes ven el mapa que tiene allí Johanna, la parte, digamos, que está pegada a lo rojo, que es Rusia, es ahora, pues, toda una parte de... parte ahora de Rusia. Eso se fue anexado, anexado. Hay un amigo nuestro, Johanna lo conoce, amigo Gisbert, que hizo anoche un video de emergencia, un directo de emergencia, lo llamó, y sostiene que estaba a punto de ocurrir una... un bombardeo nuclear de parte de Rusia, porque la calidad de la guerra cambió. El ataque contra la parte ucraniana, que ahora es parte de Rusia, es un ataque a Rusia, y Rusia tiene derecho a defenderse, como dice Putin, con todo su arsenal, incluyendo el nuclear. Falta ver si Putin se considera en derecho, por las reglas de la lucha de imperios, en reclamar para Rusia el derecho también a bombardear nuclearmente a cualquiera que se oponga, incluyendo la otra parte de lo que fue Ucrania Unida. Yo no creo que eso llegue allí, pero terminando la frase, yo no sé, en realidad, si eso es posible, porque es tan inédito esta historia que después de Hiroshima y Nagasaki del 45 a la guerra mundial, vuelve a usarse la bomba nuclear, que prefiero pensar que el señor Putin todavía no ha perdido los papeles, no ha perdido la coherencia en su cabeza para lanzarse en una cosa que se sabe dónde empieza, pero no se sabe dónde termina. Pero lo que cambia efectivamente es los recursos que Rusia meterá en esa guerra ahora, de ahora en adelante. Porque si antes eran bastante los recursos, ahora es toda la sofisticada panoplia de armas ultramodernas, entre ellas los famosos misiles hipersónicos. Ya estaban probando uno ayer que recorre 12.000 kilómetros en una hora. Esos misiles hipersónicos y otras bombas de un poder destructivo gigantesco no necesitan la nuclear. Sencillamente con varias bombas de esas tienen igual efecto que una nuclear. Resultado, Ucrania ahora es que va a conocer el potencial de destrucción que puede Rusia emplear contra quienes le agredan lo que ahora ella considera su territorio. Bueno, ¿cómo será de grave la cosa que al parecer hay un frente secreto que se ha armado, pero que se ha hecho público, de Alemania y de Francia, para iniciar de inmediato tentativas de lograr que se pare el conflicto, que se quiera negociar? Eso implica entonces que Alemania, que es a la que más le duele esta guerra, porque le está afectando en el desmantelamiento de su economía, bueno, considere que haya llegado a esto a un punto de no retorno, de que solo puede afectar sobre todo Alemania si sigue esa guerra, por la cuestión de que cortan el gas. Ahora, lo más simbólico de toda esta lucha es una supuesta... Hay un hombre que yo hasta ayer lo consideré un tipo muy serio, no sabía que yo lo consideraba serio y no va a saber que yo lo considero poco menos serio ahora, el señor Oscar Barra, un analista de España, yo mando a mi dedo de la mucha gente porque me parece un analista político, geopolítico de primera, ¿no? Pues anoche se le ha antojado, ayer se le ha antojado al señor Oscar Barra, decir que Rusia fue la que saboteó el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, que le pusieron una bomba y los abreviaron por varios meses, no puede mandarse gas por allí. Caramba, eso sí es raro, ¿no? Que Rusia, que tiene en esos gasductos un arma formidable de presión económica sobre Alemania y sobre Europa, resuelva a ellos mismos sabotearse. Me parece que aquí vale ese viejo aforismo policial de aquí profito de crimen. ¿A quién aprovecha el crimen? Y es a Estados Unidos, que venderá más gas licuado, que venderá su presencia en el mercado energético europeo y el filtro que ejerce sobre todo ese menú de opciones que pueda tener Europa. Es a Estados Unidos el beneficiario al separar, al desgarrar la relación de Rusia con Alemania y con Europa. De manera que ese sabotaje a esos gasductos seguramente es de Estados Unidos, como, por cierto, lo analizó un tal Radek Sierkowski, un diputado del Parlamento Polaco, y al día siguiente desapareció el PIB. Como diciendo, no lo digas así porque, no, conviene seguir quedando la duda de si fue a Estados Unidos o no fue. Claro que fue. Ahora, ¿es lícito para Estados Unidos bombardear o, digamos, afectar ese...? Por supuesto que es lícito desde el punto de vista de las armas de guerra. Se están en guerra. Están haciéndose toda clase de zancadilla. Alemania era la gran beneficiaria de esa política alemana y la Merkel, que estuvo ahí 16 años, fue el cerebro de montar toda esta estrategia de desarrollo alemán en base a la energía barata rusa y se impuso como potencia, mire, la mitad de lo que se produce en los 27 países de la Unidad Económica Europea. De los 27, la mitad de todo lo produce solo Alemania. Alemania ya producía también el cuarenta y pico por ciento de su producción, iba a China. Es decir, era la potencia más dinámica. Y era un primer gas ducto y un segundo entonces que le iba a poner el Goldstein-Ur. La anécdota de todo esto es que esa es política de Estados Unidos contra ese gas ducto. La política de Trump también. Es muy difícil que haya más trompista que la amiga Johanna, el amigo Godo y yo. Bueno, pero entonces hay que hablar con la transparencia que nos caracteriza. El Goldstein-Uno lo toleraban los yanquis, pero el Goldstein no lo quería ni Trump. Entonces todos estuvieron por impedir. Por eso el tal Biden se permite frases como eso hay que afectarlo, eso no puede ser, eso no se queda así, ese Goldstein-Ur. A ver, esa es la continuación de la política de Trump, pero el desastre de Biden, con el desastre de Biden agregado, puede ser loco, este, ¿cómo se llama? Voló el oleoducto que venía de Canadá, impidió la continuación del fracking, es decir, la perforación de la fractura de la roca madre para sacar más recursos gasísticos. Y ha hecho toda clase de sabotaje que lo han llevado a los propios Estados Unidos, ha tenido un déficit, que también compraba petróleo ruso, y ellos ahora no lo compran, salvo con la mano izquierda. Vía, adivinen quién, Vía Maduro, que además aprovecha para hacer unos negocitos con Irán y unos negocitos con Estados Unidos, ayer y que liberaron a hoy, liberaron a los narcosobrinos. Hoy. Hoy. Bueno, es un precio bastante barato que le salió. Eso fue Silvia que se le guindó al embajador o al negociador Yankee, ¡Libérmelo, muchachos! Este, yo estoy inocente. Ah, bueno, entonces, bueno, están liberados los narcosobrinos. ¿Y por qué todo eso? Bueno, porque no seamos injustos. ¿Cómo se llama? Maduro ha cambiado. Maduro tolera la propiedad privada, la promueve. Maduro tolera las inversiones extranjeras, las promueve. Maduro va a zonas económicas especiales. Es decir, el mismo modelo chino que permitió el desarrollo chino, solo que tarde malo y con ladrones, lo que hace inviable que eso pueda ser una mini China, Venezuela. Pero en lo que respecta a las relaciones con Estados Unidos, todo resume aquella frase de Maduro, ¡Qué bonita se ve la bandera norteamericana al lado de la venezolana! Cuando anunciaba, pues, un cambio de posición de Estados Unidos que iría a una delegación, parece que le soltó unos presos también que tenía Estados Unidos en Venezuela. Bueno, mis amigos, eso nos afecta. Esa guerra tiene que ver con nosotros también, porque los yanquis están interesados en ahora disputar, en una medida, aunque sea pequeña, esas influencias que fue ganando la política petrolera de Maduro, que no negocia más allá de 600, 700 mil barriles, pero que son nuevos también, medio millón o 200 mil o 100 mil que sea, eso les conviene a Maduro vender a los yanquis, porque con los chinos no hay real. Entonces, que se robaron 35 mil millones, dicen, del fondo chino, entonces hay que pagarlos con petróleo. Y eso es lo que viene haciendo. Entonces, mandan el petróleo, pero no ven la plata. La plata ya se la comiste, que quieras a pedir que te paguen dos veces. China lo que quiere es que cumpla tu compromiso de mandar el petróleo, no gratis, pero sí pagando una deuda que contrajiste. Entonces, ¿a dónde exportaba? El otro gran cliente, Cuba, pero Dios mío, ¿qué ganancia puede tener seguirle mandando petróleo a Cuba? Pues demanda. Y el petróleo interno, recién ahora es que pueden vender en dólares internamente. O sea, petróleo quedaba 15, 20, 30 mil millones de dólares anuales. Quedó en cero esa cuenta. Bueno, esto ha cambiado con lo de Ucrania y la política de Biden. Entonces, a nosotros también nos afecta esta historia. Pero a ver, el centro de la discusión es ¿dónde estamos en la discusión a nivel mundial? Amigos, nosotros no nos extraña nada lo que ha ocurrido. Es la dialéctica de imperios, Estados Unidos ha perdido, ha perdido posiciones cada vez más importantes en los alineamientos mundiales. Toda África es pro-China o pro-Rusa. El Medio Oriente se ha hecho pro-ruso, pro-chino y pro-iraní. ¿Cómo se llama? El Asia completa ya. Ahora Rusia, China y la India son, digamos, la punta de lanza de un nuevo acuerdo económico global que puede terminar afectando seriamente al dólar en los próximos años. ya empezó a afectarlo y Estados Unidos puede quedar como una de las superpotencias, pero no la superpotencia. El mundo unipolar se está acabando y la guerra de Ucrania es parte del decorado que viene. Y el decorado que viene es no necesariamente que China se meta a fondo a defender las posiciones rusas, sino que en nivel de ciertas contradicciones internas ya habrán defensas comunes de puntos que sí afectan a los Estados Unidos también. ¿Usted no le parece extraño que un tipo de derechas como el señor Bolsonaro termine favoreciendo los intereses rusos en Brasil y en Hispanoamérica y que a nivel mundial no dice ni pío contra la contra la posición rusa en ¿cómo se llama? En Ucrania. Bueno, eso mismo miren, se dice poco pero es la misma posición de Israel, ¿sabes? Es la misma posición de Arabia Saudita, es la misma posición de Argentina, es la misma posición por supuesto de Sudáfrica, de la India y de muchos otros países que se están aliando con el bloque China-Rusia-India en el llamado BRIC, el bloque ese de nuevas potencias que buscan conformar un foco, un polo de referencia a nivel mundial que salga del dólar y empiece a dinamizar la utilización de las monedas locales como monedas de intercambio. Vean ustedes cómo esto entonces se liga con todos los temas y es que son todos los temas los que están en juego en esa bendita guerra de Ucrania. Por lo pronto, ojalá el amigo ¿cómo se llama? Que te nombré ahorita muchacha, el español chica. Ocar Baran. No, no, el otro, el amigo nuestro. No, no sé. El que hizo el video así como la bomba de un hombre. Ah, Rubén Gisler. Rubén Gisler. Dios mío, hasta que me quiera conocer a alguien y se me va. El Rubén Gisler, no será que es un mezquino, Rubén. El Rubén dijo que va a haber esa bomba nuclear. Ojalá que no, ojalá que se equivoque de banda a banda, lo seguiré respetando por la calidad de su análisis, pero esta vez se puede pelar. Obalá se pelle. Entonces, pero lo que está a la orden del día es un cambio drástico en este pleito de Ucrania y de Europa porque la gran noticia apareció hoy. de hecho, la OTAN empieza a dividirse. De hecho, el bloque Alemania-Francia empieza a desenganchar de la política belicista de los Estados Unidos en Europa para aprovechando la guerra, digamos, buscar una confrontación o un aislamiento mayor de Rusia. Eso no es solo negocio para Estados Unidos, es un mal negocio para Europa el enfrentamiento a Rusia. Pero vean ustedes cómo esos temas están ligados, pero ya habrá tiempo con otra oportunidad de seguirlos analizando. Total, este es el tema de actualidad por lo próximo.